Hola chicos, vamos a hacer un tutorial con el programa Z3X para hacer una certificación energética de un gran terciario. En este caso vamos a hacerlo del Alcampo. En el centro comercial que está, lo que pertenece sería a Pío 12. Como vemos en la imagen, este sería, para hacernos una idea. El programa, al abrirlo, nos dan tres pestañas. Ahora usaríamos el gran terciario. Se le daría y se abriría una nueva pantalla. Esta pantalla sería donde tendríamos que trabajar. Tendríamos que introducir los datos administrativos, los datos generales, envolventes, perdón, y las instalaciones. Yo ya lo tengo rellenado y vamos a verlo a partir de ahí. Aquí tenemos. En datos administrativos hemos emitido nuestro centro comercial con su respectiva dirección, su código postal, etc. En este dato, aquí lo más importante es el dato catastral. Nosotros lo hemos buscado, o yo lo he buscado, en la sede electrónica del cadastro. Nos iríamos al principio de la página. Al introducir la dirección del centro comercial, nos saldría todo lo que está bajo ese sistema, todo lo que va sobre esa dirección. Bueno, nosotros vamos a coger el del hipermercado, que es el que estamos, el que vamos a realizar la certificación. Bueno, cuando cargue la página, aquí está. Encontramos la información necesaria para ir rellenando los campos del siguiente programa. Tenemos la dirección completa, a lo que se deriva el centro, el área construida, que es la que vamos a usar, el año de construcción, que es importante, y la planta que está compuesta. Metemos la referencia catastral. Aquí sería el dato del cliente, el que nos contrataría en este caso para realizar la certificación, y nuestros datos como técnico de certificado. En datos generales, se iría rellenando a partir de los datos ya conseguidos en el cadastro. O cuando te contraten, te darán la información necesaria para tu lado realizar este tipo de trabajo. Y si no te lo dan, normalmente... Normalmente tú se lo tienes que pedir lo que necesitas. Aún así, hay que ir comprobando al propio centro si los datos son correctos, si ha habido alguna modificación, etc. Aquí metemos el área total de la superficie, lo cogemos del cadastro, el área de construcción, como ya he dicho antes también. El perfil del uso del... del al campo. Pues mira, yo he entrado en la web de su... del centro y he visto que está abierto desde las 9 hasta las 10 de la noche. Son 13 horas en total. Y en ningún rango de hora está a completar 100%. Entonces he puesto una intensidad media y 16 horas, porque si pongo 12 sería... no estaría cubriendo la totalidad del centro. Aquí lo dejamos como está. La zona climática te lo da por defecto el programa. Una vez que tú ya has introducido la dirección exacta del local. La altura de planta lo he... La altura de planta lo he... lo he medido in situ aproximadamente. Pero todos esos datos exactos te lo dará cuando te contrates el... para certificar el local. Aquí tenemos un dato. El de demanda de diaria de agua caliente sanitaria que iré a... Os voy a enseñar cómo lo he hecho. Para realizar el C3X también he realizado de fondo un documento para... para organizar mi... organizar la información. Como estamos viendo es un poco más de lo que... De lo que estoy diciendo ahora mismo. Los datos administrativos ya lo hemos hecho. Ya lo hemos metido. La dirección de la sede... De referencia catastral. Y aquí está. Mira, como he mencionado antes... La altura... La altura libre de planta lo he medido más o menos. Y lo he... He usado una aplicación en móvil. Smart Measure. Para calcular... Aquí es donde iba al... Iba el detalle de la demanda de agua caliente sanitaria. ¿Cómo necesitaríamos? ¿Cómo se necesita saber el número de personas que se usa ese edificio? Normalmente ellos podrían darte un dato aproximado de la media del día de personas que lo usan. Pero como no nos han proporcionado nada, ningún tipo de información. Pues... Yo lo que he hecho es buscar un documento donde cubriera o me diera una idea para saber aproximadamente cuánto tipo de personas podría entrar. Entonces, el documento es el documento básico de la seguridad en caso de incendio. Lo que he hecho para calcular la ocupación me he venido al centro comercial y nos está indicando que según a lo que se refieren, por ejemplo, en zonas comunes, el centro comercial es lo que yo he usado. En mercados y galería serían dos personas por metro cuadrado y... Tantas mercados, sótano, plantas diferentes a las anteriores. Yo he cogido pues la de mercado y alimentación para realizar mi cálculo. Mira, como tenemos almacén, lo que he hecho según la tabla, pues son tres personas por metro cuadrado. El área de comercio lo he multiplicado por dos personas por metro cuadrado y las zonas comunes es igual. Luego he sumado ambas, que me dan un total de 24.283 metros cuadrados por persona. Y nuestro código técnico nos indica que debemos de coger litros, días, unidad. Entonces, como es un comercio, vamos a usar en este caso la referencia de... A ver, ¿dónde estás? De oficina, que sería justo esta. Entonces, son dos litros al día por unidad. Lo hemos multiplicado por dos y nuestro total sería 48.565 litros al día. Y ese es el dato que hemos puesto. En la foto, pues, una foto donde se vea la cara. Yo he puesto la entrada principal del edificio. Edificio y el plano de situación lo he recogido del cadastro que me lo ofrece. Sería... A ver, ¿dónde lo tengo puesto? Aquí está. También nos da varios tipos de opciones donde puedo medir y... Un poco las... Como longitud, como área, etc. Bueno, seguimos. En la envolverte térmica he tenido un problema. En el sentido de que apenas he tenido información. Entonces, para poder realizar un poco la... La certificación en este supuesto caso y que sea aproximadamente real, lo que he hecho es... Lo que he hecho es que coincida con el código técnico o con el nivel mínimo que nos pide el código técnico. Pero, si nos hemos dado cuenta, el edificio es del año... El resultado que nos va a salir no es exactamente real porque seguramente, haciendo un certificado con las premisas de hoy, sea mucho menor lo que realmente tenga el edificio. Pero, como no tenía ningún tipo de información, lo he cogido de ahí para... Para basarme en algo medianamente real. En un supuesto casi real. En el PDF que va junto con el vídeo, lo he realizado. Mira, aquí vemos que el código de CT nos indica los valores mínimos para una zona climática de 3, que es el que no ha dado al principio nuestro programa por definición propia al meter la dirección de 3, 4. Entonces, nos fijamos en esos niveles medios y lo hacemos coincidir en el CT, en el programa para los muros, para la envolverte y demás. Esto es introduciendo poco a poco los datos con respecto a tu plano que te debe de dar la empresa que te contrate con toda la información necesaria para que sea lo más exhaustivo la certificación más real posible. La siguiente pestaña sería el de instalaciones. Yo he puesto aquí de agua caliente sanitaria para la refrigeración y para la iluminación. En el de agua caliente sanitaria, en esta pestaña hemos tenido exactamente la misma falta de información. Entonces, un poco, he puesto un poco para que se vea luego el cambio. Y también basándome un poco en el año de creación del edificio. Para agua caliente sanitaria he puesto una caldela estándar, gas natural. Puede ser que tenga esta, puede ser que tenga cualquier otro tipo de caldela de condensación. Puede ser que sea la que esté usando. Un poco, he puesto que sea la totalidad del agua que necesaria la que se encargue de suministrar este tipo de caldera. He puesto un rendimiento de un 90% y con mal aislamiento. Porque en el catastro no pone que haya habido ningún tipo de reforma. Entonces, partiendo de ese año hasta acá, aunque no todo este tiempo haya sido el mismo centro comercial. Pero hemos partido de la premisa que las condiciones o mantenimiento del local lo hayan dejado un poco más o menos como principio. El tratamiento de aire. La unidad de tratamiento de aire le ha puesto un poco lo que se ha podido observar desde la parte de arriba de Google Maps. Porque tampoco daban, vamos, como ya he comentado, no daban ningún tipo de información. Ni te dejaban siquiera indagar, ni investigar, ni que preguntaran, ni que preguntase más. Entonces, aquí he puesto un poco lo que he visto desde Google Maps en el principio. Se ha optado por una bomba de calor de caudal variable. He puesto que ambos cubran el 100% del local cuando realmente a lo mejor la calefacción en cierto tiempo, en cierto tipo de mes, sí que lo van a usar, pero no para la totalidad del edificio. Pero como no sé qué tanto por ciento podría hacerse, lo he puesto al 100% en este supuesto caso. Y la refrigeración sí que es verdad que a lo largo del año o la mayor parte del año sí que la van a usar en la mayor parte del local. He dejado un poco el rendimiento estacional que me venía por defecto del programa porque no tengo el real. Y la antigüedad del equipo lo he puesto antes del año 94, basándome en el año de creación del edificio. La iluminación, el sistema de iluminación, pues lo que he hecho es que la superficie sea total, evidentemente. He puesto la fluorescencia lineal porque he leído un poco de que han hecho el esfuerzo de modernizar sus luminarias. No sé hasta qué punto es real o no, así que le he puesto este para que luego al cambio o para ver en el equipo de mejoras, en el paquete de mejoras, se vea mucho mejor el salto. Está todo un poco explicado. Y llegamos a la calificación energética. Para realizar o para que tengamos esta calificación energética, lo que una vez rellenados todos los datos, se aplicaría a calificar el proyecto, se procedería a calificar el proyecto. Y te saldría esto. Como observamos, tenemos una calificación C que no está dentro, está en unos valores muy buenos, pero evidentemente eso no es real, ya que estamos en un hipotético caso, a falta de la información necesaria y real que debería proporcionar la persona que nos contrata para hacer la certificación de ese local. Observamos que las emisiones de agua caliente sanitario son altísimas, es decir, está en un nivel G, es un nivel muy bajo y está proporcionando una contaminación muy alta. También vemos que la refrigeración y la calefacción y las emisiones de refrigeración y la demanda de calefacción, el nivel son relativamente bajos, se podría mejorar con los sistemas que ahora existen. Una vez tenido esto, lo que tenemos que realizar es una medida de mejora. Yo he puesto dos paquetes y lo que he obtenido es, al cambiar la caldera a caldera de biomasa, el resultado es bastante bueno. Bueno, si antes hemos tenido unas emisiones de 27,7 de G, ahora pasamos a tener 1,5 a A, lo que ha hecho que nuestra certificación suba a 34,9 de B. Simplemente con el hecho de cambiar la caldera, las emisiones o la contaminación disminuye muchísimo. El otro paquete de mejora que he realizado es el tipo de iluminaria. También se ve una mejora bastante buena, de 6,9 B a 5,6 A. Estamos ahorrando, en el que no lo hemos comentado antes, estamos ahorrando un 18,6%. Y al cambio del agua caliente sanitaria, se ahorraría casi un 95%. Es un dato bastante a tener en cuenta. Pues el último paso que ya realizamos en nuestro trabajo sería realizar el informe técnico, el informe del proyecto. Una vez, al darle en esa pestaña, se nos da este tipo de pantalla. Aquí tendremos que poner qué tipo de paquete de mejora queremos realizar, o si vamos a realizar ambas, y nuestra certificación pasaría a un nivel mejor. Esto depende también de la economía, o el poder adquisitivo que se quiera maneje y que quiera intervenir el propietario del local. En este caso, al campo sería. Aquí el técnico debe describir que sea las acciones que ha necesitado realizar, que ha ido al centro comercial, que ha estado midiendo, que ha estado comprobando. Todo ello se pone aquí. Y volvemos a documentarnos como técnico, con nuestro DNI, con nuestro CIF y demás. Y se pondría en la fecha de realización de dicho certificado. Y se daría a generar informe. Una vez generado el informe, también se puede generar en este archivo para el órgano competente necesario. Y este es un poco la explicación del programa. Es bastante sencillo. Sería mucho más sencillo si tendríésemos la información completa y específica, y saldría real. Muchas gracias por su atención.